El avance de la nueva medicina Un día me sorprendí encontrando en internet un señor que por lo visto era abogado Y que planteaba un documento para cuando el médico quisiera vacunarte Pues decirle al médico que firmara ese documento Y en ese documento ponía que el médico certificaba que no te estaba poniendo ninguna sustancia tóxica Una serie de cosas que ningún médico quiere firmar cuando te pone una vacuna Me encantó la iniciativa, me encantó, tiré un poco de la cuerda Y me encontré a un abogado de promoción del 52 Abogado para la defensa del derecho de la vida y la integridad moral y física de las personas Que tenía un gabinete de abogados en Madrid Que él era consultor de la grandísima revista Discovery Salud Y bueno, cuando hablé con él, yo supongo que me permitirá decir lo que dice Yo he tenido 21 intentos, bueno, intentos de quitarme de medio, de perjudicarme Porque siempre me he estado metiendo con la farmacia Farmacia con F, ¿no? Y cuando vi la calidad humana de este señor Pues bueno, la verdad es que no podía hacer otra cosa sino decirle que por favor Si podía venir a, bueno, pues a ilustrarnos con su conocimiento En la ponencia se llama Avance de la Nueva Medicina Y yo les dejo con todo mi respeto al señor, el abogado Juan Prado Avance de la Nueva Medicina Todo avance necesita tener uno o varios puntos de partida Por lo tanto, nosotros tenemos que referirnos al hablar de un avance de la Nueva Medicina A la Medicina Antigua, a la Medicina de los Sabios, a la Medicina Moderna A la Medicina Científica y a la Nueva Medicina Que ustedes casi ninguno conoce desde el momento que ha comenzado o ha nacido Hace un mes menos de hace cuatro años Entonces, nos encontramos con la antigua medicina Y antiguamente los seres humanos se tenían que atender a sí mismos O bien podían tener concurso de hechos familiares O de expertos de su entorno, bien hechores, que les pudieran ayudar Estos bien hechores recibían muchos nombres Tenían muy diversas maneras de funcionar Se podían llamar magos, chamanes, curanderos, médicos Médico es una palabra que en el diccionario de la lengua universal O ciudad miliana Significa el que saca los males del dentro Estos expertos de aquella época Todos tenían el deseo de ayudar El deseo de proteger a su prótimo Bien en su cuerpo, en su mente Puesto que entonces se tenían mucho más en cuenta Que después en los más recientes tiempos La relación cuerpo-mente Estos señores intuitivos Que han existido desde siempre Y hoy mismo día siguen existiendo Y nos tenemos en todas las poblaciones del mundo Tenían, al ayudar al prójimo Se metían en un problema importante Puesto que ayudar al prójimo es muy peligroso Y estos hombres que eran eficaces Y por su eficacia eran llamados Se les exigían eficacia Y muchas veces resultaban castigados Por sus fracasos O lo que se suponía eran sus fracasos O malhacer Hasta con la muerte Hoy día Hoy día Todas estas personas Hoy día Todas estas personas Tienen la espada de Namocles Encima De los certificados de defunción Puestos en manos de médicos titulados La medicina Más recién Posterior Que comenzó Enseguida Fue realizada Por una parte De estos intuitivos De estas personas intuitivas Que hicieron estudios De las experiencias De su entorno Y de experiencias de otro Y entonces Ellos hicieron ya Reglas Alguna regla De tipo doctrinario Que les vibraba De las responsabilidades personales Una pequeña parte De estos estudiosos Llegó a formar escuelas Que fueron Unas escuelas Muy profundas Y muy completas En Asia En la no descubierta América En África En todas partes Y nosotros Y nosotros Pertenecemos En nuestra área A la escuela De Hipócrates De Edición Estas escuelas Por el tiempo Fueron Quedando Muy desperdigadas Y muy separadas Unas de otras Pero Pero Los reinos De Europa Siguiendo La Regla O siguiendo También El modelo Que les habían dado Las escuelas Cacerralizias Pues Nos Hicieron Una serie De escuelas Que vinieron Muy bien A los estados Y los estados Las fueron También Extendiendo Como universidades Y en estas universidades Se empezaron A enseñar A enseñar A dar Enseñar A superiores Y se empezaron A desarrollar Las ciencias Y las artes En todo el mundo En el Imperio español El más Mayor Imperio social Que ha existido Nunca Inmediatamente España Llevó universidades A todos Los provincias A todos Los territorios De ultramar La Medicina Esta De tipo Más Moderno De universidades Dio lugar A que se Produjeran Certificaciones Que indicaban El paso De los estudiantes Por las universidades Estas certificaciones Sirvieron Inmediatamente A los empresarios Y a los gobiernos Para obtener Un personal Preparado Sin necesidad De tener Lo que preparar De cargar Todos aquellos Gastos Y entonces Estos Colaboradores O colaboradores Eficaces Fueron Protegidos Por los gobiernos Con una Transunción Que quedan Personas Con una Preparación Superior Fueron Protegidos Tanto Por los gobernantes Como por las Asociaciones O colegios Que hicieron Ellos mismos Y se Establecieron Como profesiones Protegidas Frente A los profanos Que no tenían La titulación Universitaria Y que Quedaron Siempre Desde entonces Como Gente De menor Preparación Y Con De segundo Plano Y con cierta Desconfianza Los Todos estos Profesionales Funcionarios Funcionaron Fantásticamente bien Se desarrollaron Pues una serie De Profesiones Estudios Trabajos Es decir Hubo un Progreso Bastante Importante Nos encontramos Después Vamos a Llegar Porque No estamos Cambiando Yo soy El que está Completo Pero en fin Después del avance Si es que esto funciona Nos encontramos Con la medicina Antigua El Sotorno Humanitario Ya nos lo hemos saltado Podemos seguir avanzando Medicina De los Sabios Estos Sabios Que los Sabios Hicieron Escuelas Tenemos La medicina Moderna Educación Universitaria La creación De las Profesiones Y Inmediatamente Después Aparece La medicina Científica La medicina Científica Parece que ha salido Algo adicto En fin Porque no lo puedo Quitar Algún Teñico O No lo sabe La medicina Científica Científica Aparece A raíz De la revolución Industrial La revolución Industrial Empieza a mediados Del siglo XVIII Y cambia Empieza A quitar O a superar La artesanía Por la producción En serio Entonces Se empiezan A crear La técnica Avanza Se empiezan A hacer Inventos Se empiezan A producir Artículos De todas Clases Para uso Y disfrute De la gente Que llegan A cientos De miles Y a miles De millones De personas Entonces Estos consumidores De productos Hacen Que cambien La Persona Que tiene Problemas O dolencias Es decir El enfermo El accidentado Deje de ser Un objeto De atención Como la medicina Antigua O un objeto De Estudio O un objeto De protección Para convertirse En un objeto De negocio Entonces El poder Del dinero Trastora Todas las ideas Y entonces Nos encontramos Con que los comerciantes Particulares El comercio En general Pasa a ser Superado O Se pone Por encima De Las finanzas Las profesiones Se encuentran Que exactamente Se colocan Sobre ellas Todas las participaciones Prácticas Y las comisiones Sobre el médico Aparece El especialista Sobre El farmacéutico Aparece La oficina De farmacia Y entonces Nos encontramos Con que los títulos Empiezan A Declinar Nos encontramos Con que un título De médico Puede servir Lo mismo Para trabajar En un servicio De urgencias Salvando vidas Por tres mil euros O por tres mil dólares Al mes O puede estar Trabajando En un desguazo De fetos Con treinta mil Dólares Hoy día Tenemos Arquitectos Que están Trabajando De camareros En Londres O de Tractistas En el marzo Han aparecido Los máster Los tracéuticos Sería Otro Entonces Nos encontramos Con que En el año 1978 Hay un hecho Desgraciado La muerte De Dick Hijo Del doctor Hammer Del doctor Ricken Herr Hammer Esto Recrea Una serie De problemas Familiares Puesto que Quien produce La muerte Es una personalidad Que quede Impune Y crea Muchos problemas Y se producen Problemas Familiares Que hacen Que este doctor Se dé cuenta De la importancia Que tienen Las influencias Extrasensoriales Influencias Emocionales Y empieza A sacar Unas conclusiones Con lo cual Es objeto De percepción Y se refugia En Málaga En la clínica Del doctor Fermín Moriano Marcos Culmina Sus experimentos Y llega A un descubrimiento Trascendental Él Demuestra Con Pruebas Radiológicas Demuestra Como Los problemas O los conflictos Emotivos Repercuten Sobre El cuerpo Y Aparecen Marcas En los Escáneres Cerebrales Estas Marcas De los Escáneres Cerebrales Y unas Reglas Que establece El propio Doctor Hammer Llaman Atención De personalidades De la Próspera Comunidad Judía Y El Sub Rabino Menaje Mende Esenso Rede De Lugo Vitz Este Señor Estas Reglas Las pone En el Talmud Y Las pone Para Uso De los Médicos Podemos Cambiar Ya Muchas gracias Las pone Para Utilización De sus Médicos Para que Sus médicos Las usen Con sus Correligionarios Evitando El uso De la Quimioterapia Dar Radiaciones Dar Orcina O Utilizar Cualquiera De las Prácticas Brutales Que se Utilizan Para Las Personas No Informadas En el Año Aquí Tendré Se Forma Un Período Y he visto Que Lluís Botinas Tiene Entre sus Libros Obras O ritos Relacionados Con el Doctor Hammer Y con la Muerte De su Hijo He visto Que Estaban Por ahí O sea Que Lo hago Contar Por si Le interesa También En el Anio 2008 Esta Noticia Llega A las Personas Inteligentes De todo El Estamos Hablando De Solo Cuatro Hombres Gracias A la Declaración Del Gran Rabino Elsa Iván Goto El 17 De Diciembre De 2008 Entonces En ese Momento Mucha Gente O parte De la Gente Se da Cuenta Que ellos Mismos Tienen Que Defender Su Vida Es decir Que No se Puede Ir Se Viene Llegando Ahora A Ponerse En Manos Sino Que Cada Cual Debe Defender Su Vida Y Debe Defender Su Vida No Solamente En Lo que Respecta A Tumores Como La Nueva Medicina Germánica Que Se Empezó A Utilizar Sino Que Debe Defender Su Vida En Todos Los Ordenes En Todas Las Situaciones De Las Que Estén En Riesgo Su Salud O Su En Tema Entonces Se Forma Una Serie De Personas Que Acuden A La Colaboración De Los Profesionales Que Estén En Su Misma Línea Y Entonces Se Va Formando Una Corriente Que Luego Miraremos Y Estos Profesionales Que Están En Da Línea Antigua Porque La Medicina Moderna No Es Nada Antigua Sino Que Lo Que Reúne Es El Concepto Base De La Medicina De Todos Los Tiempos Que Es El Arte De Ayudar Al Organismo A Recuperar O A Recuperar Sus Equilibrios A Asistir Física Y Psíquicamente Y A A A A A A A A Medicina Es Un Acto De Ayuda A Un Organismo Que Es El Que Cura Es 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 Los Médicos No Curan Absolutamente Nada Simplemente Deben De Cumplir O Deben De Ayudar A Que Cura Que Es El Propio Organismo Si Tenemos Un Pequeño Corte En La Yema Del Dedo Cuando Se Cura Tenemos La De que transilarle antes, igual que antes. Nosotros no podemos ir a ningún experto, ni médico, ni cirujano, ni nadie maravilloso, diciéndole, mire, tengo un corte, reponga usted la urea de axila. Todo esto lo hace nuestro organismo, que tiene células colocadas en todos los puntos, con una composición clínica, asunto de otro tema muy diferente, que no vamos a dar aquí. Entonces, estos profesionales son aquellos que están en la línea de la defensa del derecho a la vida, a la integridad de las personas y a su fraternidad, que se busca a través de la declaración universal de los derechos humanos. El cumplimiento de esto ya es también objeto de otra charla diferente. Entonces, nos encontramos con que la gente acude a esta medicina, o forma esta medicina, y entonces la medicina que se forma es la unión de toda la gente responsable con aquellos expertos, tanto individuales como plurimultidisciplinarios, puesto que vamos a necesitar el concurso de médicos, de psicólogos, de abogados y de todas aquellas personas que puedan echar una mano en el cumplimiento de la marcha de los programas celulares orgánicos. Entonces, ya tenemos esta medicina que empieza a nacer y su avance puede hacerse porque hace muchísimos años, vamos a hacer 90 años, ya en época de mi padre se planteó este mismo problema. Se pensó que la humanidad entonces no estaba preparada para ello. Y así, hoy día, tenemos mucha esperanza que sí, que la humanidad con todos los medios de comunicación, antes han hablado de que se mantenga el internet, que se mantenga, ya veremos lo que ocurre, y con todos los medios actuales la humanidad pueda evolucionar. Y además, esta medicina tiene una ventaja, es que no rechaza nada ni a nadie. Es decir, todos los terapeutas que defiendan la vida pueden marchar. Todos los recursos, todos los estilos terapéuticos que existen pueden marchar. Lo único que necesitamos es promover la confraternidad o promover la concordancia entre las personas, llamémoslo no-inteligentes, que parece que hay inteligencia o no-inteligentes, aquellas personas que tienen un uso de razón y una conciencia social social. Es decir, no se puede contrastar con un hombre de tres meses, hay que contrastar con una persona que pueda saber cómo colaborar en sí o consigo misma. Y estas personas y estos terapeutas forman una corriente que va abriendo camino sin rodar con nadie. Y no solamente no rodar con nadie, sino que incluso hasta un fabricante de citostáticos para la quimioterapia puede perfectamente seguir vendiendo sus citostáticos y su quimioterapia para las masas. Y es, no tomárselos como natural y acudir a los medios que se abren para alternativas para poder ser ascendido a sí mismo. Puesto que siempre quedará la medicina de tipo asistencial, de tipo público, en la cual tiene hoy día una importancia enorme la medicina científica y los negocios químicos y químicos farmacéuticos que dominan toda esa medicina y que están llevando el mundo en este aspecto por el camino que va. Por lo tanto, las dos corrientes son perfectamente compatibles, puesto que los pacientes de uno o los pacientes de otra son muy diferentes e incluso, como en este caso, de que alguien, que lo sabemos, puesto que nosotros tenemos conceptos de muchísimos casos, pues hay personas que por un lado están vendiendo productos dañinos y por otro lado están siguiendo las normas de salud que deben de dar. Por eso llega un foco que cede a los 20 y tantos años, etc. Entonces, esta corriente que avanza va en contra del antisocialismo dominante que tenemos en estos últimos tiempos y seguramente en todos los tiempos. En esta corriente nosotros hemos trabajado más de 60 años para abrir un poco la defensa o el apoyo a la defensa del derecho a la vida y en 60 años no hemos conseguido que se abra ni una sola cárcel ni una sola cárcel de derecho a la vida en ninguna universidad, en ninguna parte. Si alguien no vive, le sobran todos los demás derechos, pero el derecho a la vida no se enseña y la defensa de la vida tiene muchos más riesgos de las que nadie pueda pensar. Por lo tanto, aquí tenemos esta nueva corriente en marcha en la cual se va abriendo camino, puesto que se van abriendo colecciones rápidamente en todas partes, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en todas partes. Y aquí nos encontramos con que los médicos, los psicólogos, toda la gente que trabaja en favor y en defensa del prójimo, muchas veces con sistemas o con procedimientos que, si los conocieran verdaderamente, no los utilitarían. Como se acaba también aquí de decir, en el caso del SIDA, como hay médicos que están haciendo lo que no deberían de hacer frente a un hecho incuestionable que es que ni siquiera existen seguidos que quieren buscar ni siquiera existen. Nosotros hicimos un congreso para pedir gente que lo demostrara y no lo pudo demostrar. Entonces, todas estas consultas actuales, por supuesto que son perfectamente útiles, puesto que esta medicina admite todo. Y entonces, cualquier consulta que trabaje con lo que trabaje, como trabaje y con lo que sea, lo único que tiene que hacer es potenciar la concordancia con sus pacientes. Es decir, establecer un más estrecho contacto con sus pacientes recibiendo o teniendo medios de diagnóstico y los medios de diagnóstico en la humanidad actual se han ido sumando. Y hay muchísimos medios de diagnóstico incluyendo los de las tres fases. La primera fase de observación externa, hipocrates y todos los medios de observación externa. Segunda fase, la comprobación. Comprobación por análisis, comprobación por imágenes. Y la tercera fase, la observación interna. De esta tercera fase de observación interna, se derivan los exámenes biohematológicos del doctor Prada-Pascual, 1891-1975, que se recibieron por la presidencia del gobierno en España en el año 1969. Estos exámenes biohematológicos permiten deducir la funcionalidad interna de los organismos y todas sus conexiones cuerpo y mente. Y de estos exámenes salen una serie de test y de objetivaciones psicológicas que son verdaderamente la base de lo que pueden hacer todos los terapeutas. Nos encontramos entonces que el terapeuta debe de potenciar su relación con sus pacientes y estar en situación de poderles orientar para la nivelación de sus emociones y para la nivelación de sus comportamientos. Es decir, les puede enseñar cómo son. Decían los antiguos reos, conocerte a ti mismo. Nadie nos conocemos prácticamente a nosotros mismos y nos cuesta a veces darnos cuenta exactamente de cómo somos. Entonces, los terapeutas tanto individuales como múltiples disciplinares están en disposición de poder a todos sus pacientes poder conectarse con ellos y tener en manos la objetivación psicológica y poderles orientar y hacer la cooperación completa para que cada persona esté cooperando en la defensa de su propia vida. Esta es la nueva medicina que creo que usted estará comprendiendo en la cual lo primero que se hace es un llamamiento a las personas que puedan irlo comprendiendo que sean cuidadosos y que defiendan su propia vida y su propia integridad, tanto física como moral. Nos podemos encontrar con, paralelamente, una medicina de tipo asistencial, pero lleva otro derrotero diferente. Los pacientes de esta medicina son asistidos, tienen que ser asistidos, son controlados y van siendo cada vez más controlados con fichas, con tarjetas de salud y son precursores estos sistemas de los modernos chips que ya se están utilizando y que permiten la búsqueda y captura de las personas e incluso personas en Estados Unidos se los están poniendo por si acaso se pierden para que no los encuentren. Entonces, todo aquel que tiene problemas de perderse en este mundo puede llevar un chip para que lo encuentren. Esto es otra faceta que va a continuar, que no tiene, son complementarias en realidad, puesto que la medicina moderna trata con personas que puedan contratar su equipo, puedan entrar en equipo con sus propios curadores y hay una cantidad enorme de gente que no tiene esas posibilidades desde el momento en que tenemos niños abandonados, que tenemos, que tenemos, y que tenemos, y que tenemos, y que la asistencia pública, que ha sido muy buena y que hoy día está sometida un poco a esta medicina científica, pues llegará un momento en que también la asistencia pública superará este lastra que tiene hoy día y podrá haber en el futuro una gran medicina privada, tanto entre personas con capacidad de defenderse a sí mismas como las que no se pueden defender y tienen que ser defendidas. El que se defiende a sí mismo, defiende también a su vez. Esto se va comprobando la persona que ve cómo puede ella levantar problemas psicológicos, incluso de muchos años, es decir, un terapeuta puede entender que madre e hija que llevan 17 años sin hablarse, se pongan de acuerdo y recuperen que en una semana se vayan juntas a vivir, simplemente pudiendo dar las conexiones extrasensoriales y las conexiones cuerpo-mente, puesto que nosotros tenemos, no somos como los vemos, sino que somos un conjunto en el que tenemos a través de nuestro sistema autogramático las funciones de tipo de no peso, es decir, la energía, las funciones sensoriales y la asimilación o cuerpo o parte material de nuestro organismo, que se juntan a través de nuestro sistema hormonal glandular, de manera que una persona que ve de ningún todo se sube a una tapia y verlo y verlo, todo no tiene peso, subiste a una tapia, cuando va a verlo a unos dos o tres días, se encuentra con que no se hubiera podido subir nunca a esa tapia, si soltando la suprágena, no lo laza. Es decir, desde la parte extrasensorial y sensorial se influye directamente sobre el cuerpo y el cuerpo influye directamente sobre la parte extrasensorial. En la nueva medicina nace gracias al conocimiento de la gente de esto por un medio objetivo radiológico, puesto que esto se ha sabido a lo largo de todos los siglos, pero hoy día tenemos un medio objetivo gracias al doctor Hammer, que desarrolló su medicina germánica, que es útil en los tratamientos de tumores y que como es natural para la medicina moderna, para la medicina nueva medicina, o medicina global o medicina mundial, es una parte a respetar y una parte que tiene también, como todos los estilos terapéuticos, tiene su respeto y además su posible participación en la nueva medicina. Pues no sé si queda algo de tiempo, si alguien quiere hacerle una pregunta, estoy en su posición. Perdón, es que no me ha quedado claro si usted está a favor o en contra del chip. ¿Del contra de qué? Del chip. Pues el chip es muy útil puesto en vacas y en cana para controlarlo y saber lo que es. Por supuesto que para los seres humanos es llegar a lo último que se va a vulnerar. Se lo voy a decir ¿por qué? Porque cuando una persona tiene un problema, tiene un problema y ese problema puede ser visto por varias personas, puede tener soluciones y puede tener solución. Pero cuando la historia clínica de una persona se ha puesto en una tarjeta de salud, es como la sintética, va a todos los sitios con su tarjeta de salud y allí va especificado todo lo que tiene, todo lo que le han hecho, todo lo que le deben de dar. Y si le están dando calmantes, le dan calmantes. Y si es un señor que se está tomando pastillas para el corazón, pastillas para esto, pastillas, se la van a decir en un momento. Tengo entendido que Obama ha dicho que a partir del 2013 la persona que tiene un chip no va a tener asistencia. No toquemos la política, pero Obama puede resultar en el partido de Estados Unidos. Gracias. Además, el chip no sirve solamente para... Sí, pues quería decir un momentito a alguna persona más que lo ha hecho en la exposición. Yo creo que ha dado un rollo bastante directo. En la medicina alopática normal y de los hospitales, ellos no aceptan la medicina del doctor Hammer. Ellos no aceptan seguir el tratamiento. Están en contra totalmente. Precisamente ahora mismo tengo un amigo que ha pasado por la fase de resolución de la medicina del doctor Hammer, que ha estado a punto de morir, y si en los hospitales le han dicho que si no estaba dispuesto a seguir la medicina normal que se sigue en los hospitales, que se fuera hacia su casa y que no volviera más. Sí, eso es una cosa que tiene muy fácil de explicación. Ahí estamos hablando de estilos terapéuticos. Es decir, cada cual tiene sus intereses, porque estamos todavía dentro de la medicina científica. Y ahí todos tienen sus intereses. Entonces, un homeópata va en una dirección. Una medicina alopática va en otra dirección. Hay personas que utilizan energías. Hay personas. Y cada cual va a lo suyo. No es la nueva medicina que admite a todos. Es decir, aquí entran los alopatás, los escritor. Y, por supuesto, que cualquier cosa que sea curativa, que pueda poner en riesgo el negocio, cuando estamos hablando de la medicina científica, puede ser rechazada. Lo que no se puede hacer, y eso sí que creo que es muy importante, es decir, váyase usted a casa. Porque, mire usted, entre Estados Unidos, por ejemplo, que todavía tiene algo, espero que no lo pierda el programa, en Estados Unidos el médico americano, conexión, por ejemplo, de la nueva medicina. Y le dice al paciente, mire usted, voy a pedir a España un informe de usted. Vale tanto. Lo hace y le explica a la persona todo lo que tiene. Y le dice, mire usted, a usted le pasa esto y esto. Usted no me lo ha contado. Y dice, sí, lo sabe todo. Y psicológicamente, usted es un empresario y usted le está engañando con su empresa. Y tiene esto y le puede dar toda la solución para entrar en su empresa. Entonces, el norteamericano, el médico americano, coge al paciente y le da su tratamiento. Y le dice al paciente, mire usted, me van a dar quimioterapia en la clínica tal. Y entonces, dice el médico, bien, lleve usted mi tratamiento a la clínica y le diga que yo le da a usted este tratamiento. Llega el paciente en Estados Unidos, llega a la clínica y dice, mire usted, doctor, el médico está me ha dado este tratamiento. Y le dice, sí, señor, un tratamiento es prioritario. Y aquí quedamos a su disposición, por si no va, por si pasa algo, estamos a su disposición. En España, me viene una señora y me dice, el médico tal me ha dicho que me dé quimioterapia. Digo, me extraña mucho. Primero, por lo que se le tiene un infiltral pulmonar y el doctor Lagarde, y a cualquier, en todos los sitios lo sabe, y además, realista, pudo decir que todo el que tiene un infiltral pulmonar y se le da quimioterapia se muere. Por lo tanto, el doctor a usted no le ha podido decir esto. ¿Qué le ha dicho usted al doctor? Le ha dicho usted, en la clínica tal me van a dar quimioterapia. ¿Qué opina usted? Y él ha dicho, haga usted lo que quiera. Dice, sí, eso es lo que me ha dicho. Pues señora, no es que le haya dicho que se le da usted quimioterapia, es que sí el doctor le dice que no se le da usted quimioterapia, que le va a salir fatal y que le va a ir muy mal, pierde, le denuncia y pierde el ejercicio profesional. Este es el problema en el que estamos. Por eso, la gente tiene que defender su vida, porque no se la van a defender. No lo agradezco. Gracias. Gracias.